El próximo lunes 26 de diciembre, a partir de las 9 horas, estamos inscribiendo en el Polideportivo Municipal para la Colonia 2023. Los requisitos son muy simples y sencillos, la fotocopia del DNI del niño o niña a inscribir, la fotocopia del último control de la libreta de salud, o en su defecto, un certificado de buena salud, y obviamente completarán una planilla de manera presencial los tutores y tutoras en nuestro predio. El límite de inscriptos, tenemos 100 chicos a la mañana, 100 chicos a la tarde, a partir de los 6 años en adelante, hasta los 12 años. La idea es traer una propuesta educativa, formativa, recreativa, a través de actividades de iniciación deportiva, como la iniciación a la natación, va a haber iniciación en la gimnasia artística, juegos predeportivos, actividades lúdicos, recreativas, vamos a hacer también hincapié en el trabajo del cuidado del medio ambiente, tenemos un espacio verde natural, que bueno, que vamos a hacer, que lo vamos a utilizar para desarrollar la colonia. Vamos a trabajar en dos turnos, desde las 9 a las 12.30 y desde las 15 a las 18.30. ¿Cuántos profesionales van a tener la contención? Los chicos en edades más tempranas, de 18 años, van a trabajar con dos docentes, con un máximo de 30 niños. El otro grupo, que es de 9 a 10 años, va a trabajar con dos docentes, pero con un cupo máximo de 35 a 40. Y el de 11 y 12, que son los más grandecitos, alrededor de 40 niños. O sea, un máximo de 20 niños por docente. Es completamente gratis, la inscripción no se abona a cuota, es público, así que es abierto para todos los niños y niñas de nuestra ciudad. Gracias.